Hola, ¿qué más? Bienvenidos a Roqueando TV. Roqueando TV, ese espacio tan bacano que usted y yo compartimos para hablar de rock, de eventos, de música, de ese montón de cositas. Así que nos gusta a nosotros escuchar de vez en cuando el rockcito así, sollaíto, que nos gusta a todos. Recuerden que tenemos muchas redes sociales. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Roqueando TV. Tenemos Roqueando TV por Facebook, tenemos Roqueando TV por Instagram, tenemos Roqueando TV por Twitter. Y si nos quieren escribir también nos pueden escribir a roqueandotv.gmail.com Además, si les gustó mucho el programa que está viendo acá o uno de los anteriores, nos puede volver a buscar en YouTube como Roqueando TV 1. Ahí montamos constantemente los videos, las entrevistas y todas esas notas que nos han gustado bastante y que hemos compartido acá con nuestros amigos músicos, gestores, artistas, de todo este tipo de personas que le meten como tanto cariño al arte y a la cultura en nuestra ciudad. Bueno, hoy vamos a empezar entonces con un video, un video de una banda de Jericó, una banda de Death Metal muy interesante también y que son amigos del programa también. Ellos, así como ustedes nos pueden mandar cositas al correo y nosotros lo podemos mandar por ahí, pues lo podemos montar acá al programa y lo podemos mostrar. Que es muy interesante conocer las propuestas nuevas, no solamente el de, como decir, del casco urbano, sino también de todos los alrededores de la ciudad, que hay cosas muy bacanas y acá en los pueblos el metal es muy brutal, es muy bacano y es muy fuerte y el rock también es muy fuerte en todos los pueblos aleaños, en los municipios aleaños de la ciudad de Medellín y de Envigado en sí. Entonces, vamos a ver un video y es un lanzamiento de la banda Profanía de Death Metal, como ya les había dicho, que se llama No es tu verdad. Te vamos a arrancar con esto y ahorita venimos con unos invitados muy especiales para hablar de videos, para hablar de nuevos lanzamientos, de discos, de historias, de un montón de cosas que se vienen bien interesantes. Entonces, ojo, pues, oyes en este momento.